Yo soy María María, María, María Cuando tú me llamas respondo con alegría María, 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 María Me llamo María, María Yo te confeso, yo te confeso Que me siento preso, siento tus espéso María, 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 María María, María, María Anoradado de la forma que tú me miras Me pone triste si tú dices que te vas Pero si tú te quedas, pero si tú te quedas Me vas a amar más y más Tú puedes ser, puedes ser mi amor Llámame con tu dulce nos y tu calor ¿Cuál es tu nombre? Yo soy María, mi amor Me llamo María, 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 María Cuando tú me llamas respondo con alegría María, 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 María Me llamo María, María Yo te confeso, yo te confeso Que me siento preso, siento tus espéso María, 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 María María, María, María Dime que para ti soy única Y que tú nunca me mentirás Dime que mi nombre es inolvidable Dime que para ti soy única Y que tú nunca me mentirás Dime que mi nombre es inolvidable Me llamo María, 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 María Cuando tú me llamas respondo con alegría María, 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 María Me llamo María, María Yo te confeso, yo te confeso Que me siento preso, siento tus espéso María, 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 María María, María, María Dime que para ti soy única Y que tú nunca me mentirás Dime que mi nombre es inolvidable María, María, María María María, María, María afa a mi le de ¡Gracias! 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 Don't cry you can't do Back time Back time . ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!